El que sea más litigioso o menos litigioso no depende del profesional, sino de quien te demanda. Tú puedes hacer lo que quieras, pero si yo te quiero demandar, te voy a demandar. ¿Sí o no? Te voy a demandar sí o sí. Es decir, que no depende, por mucho que tú hagas, si yo te quiero demandar, te demando. Evidentemente, no te demandan si no hay fallo. ¿Vale? Entonces, ahí, si te digo que, evidentemente, si formas a la gente en formación de protocolos de actuación médica, bla, 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 eso, evidentemente, de hecho, es una de las funciones que, ya sean asociaciones, ya sean colegios, ya sean eso, muchos de esos colectivos de asociaciones tienen esas funciones, ¿no? De formar a la gente, ese tipo de cosas. Pero que eso no va a bajar la litigiosidad. Eso es lo que te dará, serán armas para que una vez que llegas al juzgado, ganes el juicio. Pero no baja la litigiosidad. Es decir, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Tú lo que un colegio puede hacer es, a lo mejor, informar a los profesionales o informar a la sociedad, ¿vale? De intentar bajar un poquito las armas. Pero no depende de ti. Es que depende de un tercero. ¿Qué hemos hecho nosotros también en esos casos? Oye, pues nosotros estamos formando, informando, damos cursos, damos clases, estamos yendo a los hospitales, dando, oye, pues primeras prácticas o cómo hacer una buena historia clínica, cómo hacer un buen consentimiento informado, cómo tienes que guardarlo, cómo tienes que escribirlo. Eso son armas. Eso es formar, informar, formar, informar.